Hola amigos sean bienvenidos a la sexta guerra de la temporada 35 y yo sé que no les había traído estos vídeos pero recuerden que pues no andaba en casa ya estamos entonces pues ya me da tiempo de poder editarlos y bueno estaba yo cambiando maestrías porque me tocaba en esta guerra utilizar a fantasma ok es una de las primeras guerras creo que ya me había tocado anteriormente la verdad esta guerra fue hace poco más de semana y media más o menos ya casi dos semanas entonces no recuerdo al 100% entonces deje su like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise acá que yo suba vídeo así que pues bueno ahora sí comencemos con la primera pelea chavos ya que me puse suicidas me tocaba bajarme a este masacre en el camino 9 primer nodo es un nodo perfecto para quake porque te van poniendo desventajas esas desventajas las conviertes en furia y pues peleas súper sencillas sobre todo porque inicié con pote de una barra de poder y no active potenciador tecnológico porque dije esto se puede complicar no por esa pelea sino por esta entonces cada vez que aquí utilizas especial bueno cada vez que consigues una barra de poder el enemigo consigue una de una ventaja de indestructible entonces no quería yo ganar poder con mis especiales y bueno lo único que hice es conseguir mi especial 2 y listo con eso fue suficiente para matar a esa Black Widow de origen letal y ahora sí active potenciador tecnológico de 200% cabe decir que creo que fue demasiado excesivo porque ustedes van a ver ahorita bueno fui consiguiendo desventajas y bueno al final todos se morían de un especial 2 por eso amigos es que ustedes deben de banear siempre a fantasma o sea es irreal el daño que logra ocasionar ella y bueno en el nodo 23 nos tocaba bajarnos a Kitty Pryde en el nodo 23 ok el nodo de Mix Master entonces aquí cometí un pequeño error la golpeé mientras había hecho destreza y pues obviamente consiguió su ventaja de nodo global que aplica al momento este de que una ventaja tuya expira pero pues al final un especial 2 fue suficiente tenía activo el pote de una barra de poder todavía y habíamos hecho tres peleas anteriormente esta fue la cuarta y que creen también me alcanzó para hacer esta última pelea que era antorcha humana cuál era mi estrategia aquí nada más utilizar especial 2 y vieron que les comenté que creo que 200% el potenciador fue demasiado excesivo pues así lo fue un especial 2 fue suficiente para mandarme al especial 3 pero pues al final se terminó muriendo fantasma se parece mucho al Cosmigo Rider que un potenciador le da demasiado poder y bueno ahora me tocaba bajarme a Hulk Inmortal en el primer nodo del camino 1 este nodo chavos recuerdan que en la anterior guerra de la alianza principal les dije que no quería cargarle el segundo poder es por esto ok por lo general yo lo eludo siempre sin problema alguno pero en esta ocasión fallé vean la pelea está súper controlada no llevo sinergia de HUD por lo que no me no puedo recuperarme del daño del recoil entonces cuál es mi estrategia aquí no tenía potenciadores activos no activé absolutamente nada aquí la terminé regando me terminó usando especial 1 me aturdió y vean nada más ese daño que hace Hulk Inmortal si me terminó matando yo así de que no puede ser como me terminó me terminó me terminé muriendo no pensé que había sido por el especial 2 pensé que había sido por el especial 2 pero no ya vi que el Udim perdón ataque antes de tiempo al Hulk Inmortal y pues al final falló mi golpe y me terminó interceptando con especial y me terminó golpeando entonces aquí ya había activado su inmortalidad entonces nada más era cuestión de quitarle lo último de vida que le quedaba y pues listo ahora sí nos tocaba bajarnos a este Sauron aquí me potencié porque se suponía que me tocaba el jefe ok esta guerra fue un horror la verdad en el sentido de movimiento y todo bueno aquí contra este Sauron que es lo que tengo que hacer recuerden que para poder quitarle las eficiencias tienes que convertir bueno entrar en la otra en el otro modo de fase del Nimrod para ir anulando las eficiencias que va ganando el Sauron como ustedes pueden ver ahí cada vez que lo bloqueo y mi ventaja naranja está activa yo anulo eficiencias del enemigo entonces que es lo que yo estaba haciendo justo cuando cambió de modo lo volví a cambiar finalizando con golpe débil y ya tenía mi especial 2 listo para lanzar y se murió ese Sauron créanme Nimrod es uno de los counters perfectos sobre todo para luchadores mutantes los aniquila y luchadores que ganan eficiencias se los quita entonces contra este Nimrod utilizamos a Fantasma ok este nodo recuerden que es el nodo de Buffet se golpe se curan cuando activan una ventaja de regeneración perdón una ventaja perdón me ocasiona hemorragia cuando lo golpeo dependiendo de las armaduras que tenga activa y al final esta pelea era solamente echarme para atrás golpear una vez echarme para atrás y así entonces con Fantasma es muy fácil entonces aquí mi compañero el ex Díaz se terminó bajando al nodo 49 el arco se desesperó porque me tocaba bajarme al Doom con Fantasma y le tenía que dar con el nodo enlazado no le dio o sea bajó al nodo antes de tiempo yo así de que demonios este men terminé malgastando potenciador porque pues al final me había potenciado así por la pelea del jefe no por esta pelea entonces aquí me terminó golpeando el último golpe yo así de que demonios que golpe me hizo corrí con la suerte que estaba potenciado bien y no me hizo tanto daño entonces uff de la que me salvé entonces aquí tienen mi especial 2 no recibí tanto poder de vuelta porque tenía la ventaja de acopio de poder activar a la Chávez entonces ya después de ese gran susto que me llevé la logramos bajar y pues esa fue mi última pelea en esta guerra chavos les digo me tocaba originalmente el Doom pero pues mi compañero se bajó al al vision arcus que estaba ahí en ese nodo antes de tiempo entonces pues ya no me lo pude bajar yo y bueno al final terminamos muriendo 5 veces en esta guerra ganamos la sexta guerra contra Death los Shinigamis y ellos murieron bastante nosotros solemos terminar el mapa el mismo día antes de dormir casi casi nos vamos a dormir ya tenemos como 130 140 nodos la verdad que nuestro movimiento en guerra es brutal amigos esta alianza esta super activa no hemos perdido ninguna guerra en lo que va de la temporada ya van 6 guerras y pues chavos voy a estar trayendo estos videos de guerra lo más rápido posible para ponerme al día hasta la última guerra que ya estamos que estamos jugando actualmente la guerra número 10 ok entonces pues bueno yo me despido algo más que agregar bueno para la próxima temporada recuerden posiblemente tengamos espacio en la alianza pequeña ok vamos a seguir estando en esta alianza porque desgraciadamente recuerden que Kabam la terminó cagando en los en el matchmaking que quiere decir que casi siempre independientemente de que grado estés vas a ganar pocos puntos y vas a perder pocos puntos como ustedes pueden ver todas nuestras guerras han sido así que si ganamos 10 puntos que si ganamos 15 o 20 lo máximo y eso no nos ayuda en nada eso antes no era así dependiendo del grado y dependiendo de cuántas guerras ganabas iba subiendo la dificultad de alianzas que te tocaban para que así igual tuvieras la oportunidad de vencer alianzas más fuertes y pues también ir subiendo nuestro grado desgraciadamente por culpa de Kabam no vamos a poder subir de grado 3 creo hasta la fecha en la guerra 10 que estamos seguimos en grado 3 por culpa de Kabam prácticamente si no ya estaríamos casi casi platino 1 fácil pero pues desgraciadamente lo más seguro nos quedemos en platino 3 esta temporada aunque podemos llegar a subir a platino 2 todo depende bueno ahora si yo me despido chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye